Vendedores informales llegaron hasta el Palacio Municipal y la Alcaldía de Santa Tecla mostrando su rechazo al plan de reordenamiento de esta ciudad. Tres filas de agentes municipales custodiaban la zona para impedir el ingreso de los comerciantes. Para nadie es un secreto de que nosotros hemos mandado cartas y todo pidiéndole una mesa de diálogo a los concejales. Y ellos, ni él, ni el alcalde, ni nadie quiere ceder a una mesa de diálogo. Luego los vendedores bloquearon la 3ª Avenida Norte y la 2ª Calle Poniente en las cercanías del Parque San Martín. Los negocios aledaños cerraron sus puertas por temor, mientras que el caos vehicular dominaba. Con palos en las manos, los comerciantes exigían ser escuchados. Otro grupo de vendedores bloqueó los carriles de la autopista Los Chorros. El tráfico se paralizó, obligando a los automovilistas a apagar sus motores. Un problema totalmente, porque la verdad que a uno le afectan, pues, ¿verdad? A veces uno, después de salir de su trabajo, tiene otras cosas que hacer, ¿verdad? Importantes. Decenas de personas también se vieron obligadas a caminar kilómetros para llegar hasta sus destinos. Tienen razón y también están pregando a la gente que nada tiene que ver. Habría que ver cómo había una solución más viable. Los comerciantes colocaron piedras y ramas para bloquear los accesos a los chorros. Otros se sentaron en la calzada en protesta. Conforme pasaban los minutos, la tensión aumentaba entre vendedores, conductores y motociclistas. Le pedimos al pueblo zapadoreño a nivel en general, nos perdonen por lo que estamos haciendo. Pues sí, pero mire, tampoco nosotros tenemos culpa, como nosotros como ciudadanos no tenemos culpa. O sea, mire, es tan el mal que según a ustedes les han hecho, nosotros no tenemos culpa. Elementos antimotines retuvieron a varios vendedores para descartar que estos no portaran armas blancas y de fuego. Algunos fueron rociados con gas pimienta. Fueron los mismos comerciantes que retiraron los obstáculos para abrir el paso. Por último, los vendedores salieron en una marcha hacia el Parque San Martín, encabezados por tres ambulancias de distintos cuerpos de socorro, según ellos, para no ser agredidos por elementos de la humo. Desde el retiro de los comerciantes, el congestionamiento vehicular reinaba en la zona. Para el noticiero Silvia Hernández.